Wilber Pérez del Movimiento Político 16 de marzo afirma que la inseguridad se está incrementando debido a los indultos que ha otorgado el gobierno a personas que han cometido delitos. Estamos en un alto nivel de inseguridad, desde el 2018 para acá ha ido creciendo y ha ido creciendo y va a continuar, esta inseguridad va a continuar en varios aspectos, porque el nivel de desempleo que hay en el país es grande, entonces la mayoría de los trabajos que hay son trabajos por sí solos, por cuenta propia, que andan la gente buscando cómo ganarse el pan de cada día. Pero estos mismos delincuentes al verse que no hayan recursos van a asaltar, van a robar y entonces ¿quiénes son los perjudicados? La población, lo poco que tenemos, que conseguimos están en riesgo, pues entonces esto es una decepción, no pone orden en este sentido. Pérez agrega que hay también inseguridad tanto en los presos políticos como en los familiares. Y aún con los presos políticos, por ejemplo, en las visitas, ahora ellos están mandando gente de civil a los familiares a amenazarlos y a estarles tomando fotos. Entonces los familiares se sienten intimidados, se sienten inseguros porque también les salen camionetas, hay looks, y los van persiguiendo cuando ya salen de las visitas. Y entonces ellos se sienten con temor a que también los echen presos o a que les pase algo, porque son personas que andan de civil. Y no se sabe si son fanáticos, si son policías, sabemos que son paramilitares. Entonces en esa parte está en la inseguridad hacia los familiares y la inseguridad de los presos, por otra parte, porque les están lanzando la policía a los reos comunes diciéndoles que no los dejan libres por culpa de ellos, para que ellos sean agredidos, para que sean... Entonces también están siendo por esa parte, hay una inseguridad de parte de los reos políticos y esto va creciendo. Noticias 12, Darlene Tellez.